Bienvenidos a Patio Guerniurka Guerrero Leo. Si eres principiante en la edición de videos, aquí tengo algunos consejos que te pueden ayudar. Elige una aplicación para editar adecuada a tus necesidades. Yo he utilizado Magistro, pero tú puedes utilizar Adobe Premiere, Final Cut o DaVinci Resolve. Organiza tus archivos de video de manera lógica y clara para que sean fáciles de encontrar en tu computadora o en tu teléfono. Importa tus archivos de video a la aplicación de edición y comienza a crear una línea de tiempo. Aprende a usar las herramientas básicas como el corte, la división y la unión de clips. Experimenta con diferentes transiciones y efectos para agregar interés visual a tu video. Añade música y efectos de sonido para realizar y realzar el audio. Usa el color y la iluminación para crear un estado de ánimo o atmósfera en tu video. Aprende a usar las herramientas de corrección y clasificación de color para mejorar la calidad visual. Experimenta con diferentes estilos y técnicas de edición para encontrar tu propio estilo único. Practica, practica y practica y practica. La edición de video es un arte que requiere práctica. Es un proceso creativo y divertido. Ya no, ni se lo veiendo. Antes de